Música Estamos escuchando, adelante, adelante Iván Hola, buenos días Napoleón, ¿cómo está? Un gran saludo para ti y por supuesto, tu vasta audiencia a nivel mundial Bueno, quiero empezar aclarando lo siguiente se pusieron en contacto conmigo algunos oficiales activos de la Fuerza Aérea Venezolana donde me aclaran que lo de los generales detenidos que había dicho yo y que rueda por toda la web es totalmente falso eso de que detuvieron dos generales en Maracay y dos en la comandancia de la aviación es falso me dicen que eso es un plan que tiene el G2 cubano para confundir a la oposición, confundir a los medios de comunicación y tratar de hacer ver de que el gobierno está desmontando un golpe pero que es totalmente falso que en Maracay no hay detenidos generales ni en Caracas tampoco que no han detenido a nadie lo que sí es cierto, Napoleón, es que ya el gobierno dio la orden para detener al pollo Hugo Carvajal lo están buscando por cielo y tierra así como buscan a Cliver, al que le acordone están tratando de detenerlo ellos han mandado mensajes que van a denunciar y todo eso pero no hay nada en concreto lo cierto es que lo están buscando porque tienen la orden de detenerlo ya se ha acolado esto oficialmente que Alcalá Cordones lo quieren matar porque es el que está coordinando todo después que agarraron a Rodríguez y así pero el pollo amenazado con dar información acerca del cartel de los soles o sea, no sé si será que él está tratando de negociar con el imperio su libertad si él colabora, podría hacer eso aquí lo que se ve claro y lo que me han aclarado muchos oficiales es que estamos ante el entierro del chavismo Maduro quiere brillar con luz propia y quiere que el madurismo crezca quiere acabar con todo lo que huele al chavismo y quiere acabar también con el PSU aquí pudiese darse una pelea de tigre con Diodado Cabello Diodado Cabello ha estado muy callado en muchas cosas pero él supuestamente defiende el legado de Chávez vamos a ver si es capaz de enfrentarse a Nicolás Maduro porque lo que dicen por ahí y lo que rueda es que acabando con Nicolás Maduro el próximo jefe sería Diodado Cabello incluso parece ser que Diodado Cabello sería el jefe si el trabajo que supuestamente estaba haciendo Rodríguez Torres era para apuntalar a Diodado Cabello eso es lo que no se sabe la mala lengua y algunos militares dicen que ellos Rodríguez Torres y su pandilla querían tumbar a Maduro para ellos tomar el poder o sea que Rodríguez Torres tenía aspiraciones como presidente no sé pero lo que sí es cierto que muchos organismos de Venezuela a nivel internacional están pidiendo la intervención todo el mundo se está moviendo y por eso es que vimos que Pablo Medina con un cura visita al Magro porque están pidiendo el apoyo para que se intervenga en Venezuela la coalición militar internacional ahora yo quiero hablar de la denuncia que hice en estos días sobre lo que pasaba en el hospital pediátrico Elías Toro en Catia en la calle Colombia bueno la gente anda como loca eso rodó por la web lo que tú montaste en Youtube se lo repartieron en el hospital el director del hospital el doctor Luis Clubar Amaro anda como plancha de chino pero no pueden ocultar la verdad de lo que está sucediendo y me mandan la siguiente información que bueno que él junto con el coordinador de recursos humanos hace lo que le da la gana con los negocios me dijeron que Polar en diciembre mandó harina pan arroz y cualquier cantidad de producto de Polar donado para los trabajadores del hospital y que ningún trabajador del hospital dicen ellos que recibieron nada que eso se recibió y en la madrugada salió en una ambulancia en una ambulancia cuando la ambulancia estaba buena me aclararon pero que eso desapareció y parece que eso lo negoció el director del hospital Luis Tubar Amaro con el coordinador de recursos humanos Luis Edgar Ramírez también me dicen que ahí había un cafetín que ese cafetín trabajaba en función de los trabajadores y que en un tiempo lo tuvo el sindicato de trabajadores como una forma de financiar las labores que hacía el sindicato de trabajadores del seguro social bueno el doctor Luis Tubar Amaro le dio eso como una concesión para que lo explotase y no le diera nada al hospital sino que el señor de los reales se lo dio a Juan Carlos Delgado y Juan Carlos Delgado es el cuñado del director del hospital y por si fuera poco dicen que la doctora Dulce Delgado esposa del doctor Luis Tubar Amaro es la directora del hospital del seguro social que queda por allá por Guatires Guarena entonces bueno ellos se pagan y se dan los vueltos lo cierto es que el hospital a raíz de todo lo que está pasando fueron médicos a hablar con él y tuvieron que suspender el servicio 4 del hospital ¿por qué? porque el aire acondicionado no funciona todo el hospital en especial esa sala está contaminada tuvieron que sacar a todos los niños el material de limpieza brilla por su ausencia por lo cual está contaminado todo y si hay algún enfermo algún niño enfermo los familiares tienen que llevar todo pero al servicio 4 no porque está cerrado entonces fíjate lo que pasó el lunes en la noche el lunes en la noche a la enfermera a una enfermera le dieron para que atendiera 35 pacientes 3 inyectadoras no más porque no hay más inyectadoras y con esas 3 inyectadoras tenían que atender a los 35 pacientes hacerle el trabajo y me informan que el servicio neonatal donde están todos los niños todo está cerrado y está cerrado porque hay una filtración que pasa de piso en piso de aguas negras y llega a la planta baja al servicio de emergencia y en el servicio de emergencia no hay aire acondicionado está contaminado está lleno de aguas negras y todo es putrefacto todo huele mal que están afectados hasta los baños hasta los baños de los doctores que tienen baños en su consultorio porque las aguas negras salen por todos lados esa es la realidad que se vive en Venezuela no solo en lo militar en lo político sino también en la salud eso es todo por hoy Napoleón espero que la gente se siga informando a través de 24 horas y que en el hospital el hospital el doctor Elías Toro de Catia en la calle Colombia sigan regando la información que sale en 24 horas para todos buenos días y hasta la próxima Napoleón saludos les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aebsterio.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio también todos los días cuatro veces al día de lunes a viernes en tal día como hoy en diferentes horarios en la mañana y en la tarde y los fines de semana sábado y domingo desde las 3 de la tarde y hasta las 6 en nuestro programa de todos los años gente en ambiente lo mejor de nuestra vida aebsterio.com Nuestro país más cerca de ti con aebsterio descarga la aplicación para android o iphone en el google play y app store escucha tus programas de humor noticias deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo aebsterio tu país más cerca de ti no 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 Gracias por ver el video.